Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de dudas eternas, hoy en hoy día, en el programa del día de hoy, ya sé que nos hemos ausentado con un programita del día sábado, pueden ver de todas maneras el live de Instagram que hicimos hasta las patas de la señal, ya, pero igual se hizo, pero para el día de hoy tenemos un programa dedicado al colegio, a la escuela, a los buenos o a los malos recuerdos que tenemos de esa institución, yo particularmente tengo recuerdos muy traumáticos y lacerantes, pero de eso vamos a conversar más adelante, estoy con Gianfranco Ereña, ¿Cómo estás Gianfranco? ¿Cómo estás Merlín? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hoy día no ha sido un buen día, pero quiero pensar que va a ser un buen día después. Y con Kevin Zabaleta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ansioso de conversar sobre esta etapa que la mayoría de ciudadanos al fin del campo hemos pasado, ¿No? Y es el de la escuela. Claro, es una etapa personalmente complicada, difícil, yo tengo así recuerdos como de recuerdos de Vietnam de esta época, no fue una época bonita, no la quisiera volver a repetir, pero me tocó ser docente después, y tuve que volver al colegio bajo otra careta, ¿No? Sí, en mi caso es como completar el círculo de desarrollo de personaje también, ¿No? Pasar de ser alumno a ser profesor es como terminar este convirtiéndose en el villano, ¿No? Justamente decían algunos a veces que el docente era el gran villano de los chicos en su momento. Haberme encontrado en la posición de villano, no sé qué tanto, para mí es también una evolución, porque estoy del otro lado y entiendo las carencias, las limitaciones y los sufrimientos por los cuales pasaron mis profesores, así que les mando un fuerte abrazo. Profesores del colegio claretiano, se les recuerda. Y propiamente, digamos, para mí, el primer paradigma o el primer, no sé si trauma, de pensar el colegio, es el colegio no como un espacio de ocio, que vendría a ser justamente esta cuestión etimológica que tenemos que conversar, o sea, qué significa, digamos, escuela, ¿No? La escuela viene de este término de latín, escola, que pasa al griego como escolé, y significa propiamente ocio, pero el ocio entendido como esta vida contemplativa, este espacio en el cual tenías la posibilidad de estudiar, y yo creo que en nuestros casos, el colegio, o propiamente la escuela, no es el espacio de la posibilidad, sino es el espacio de la obligación. Al fin y al cabo, en los últimos siglos, en este país, se vive este paradigma de que la escuela y la educación básica, por eso se llama básica, es propiamente obligatoria, propiamente hay una especie de de obligación, como una especie de empuje social, que tenemos que terminar la escuela, ¿No? Eso es muy curioso, ¿No? Es como que te puede faltar todo en esta vida, menos haber terminado el colegio. Sí. ¿No? Es de cómo, o sea. Y a veces hubo un tiempo también en el que solamente con terminar la secundaria bastaba para poder conseguir trabajo. Ah, claro, sí, 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 de hecho, sí, 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 recuerdo eso de que, por ejemplo, en este documental de la revolución y la tierra, hay una parte en que dice, ¿No? O sea, antes el mérito de los abuelos era haber terminado el colegio, ¿No? Y luego venía el mérito de la siguiente generación que era, no, el mérito de la primera generación era haber acabado la primaria, el mérito de la segunda era acabar la secundaria, y el mérito de la tercera, que ya nos toca nosotros, era ingresar a la universidad, ¿No? Es como que que recae mucho sobre nosotros porque es como que, mira, somos la primera generación post-reforma que ingresa a la universidad y como que esa es una especie de escalada social, pero resulta al menos, no menos anecdótico ver que el colegio, acabar el colegio, es un rasgo de estar civilizado, ¿No? En cierto modo, ¿No? De hecho, de hecho, esta esta cuestión de primaria, secundaria, incluso, ¿No? La especie del nido, el kinder, o como lo quieran llamar, en algunos casos, y la universidad, al fin y al cabo, aunque parezca muy bobo tenerlo de una forma tan estructurada, así lo es, ¿No? Y al fin y al cabo, todas las sociedades, por lo menos las occidentales, o por lo menos las latinoamericanas, tiene esa estructura básica, ¿No? Primaria, secundaria, y de repente, la posibilidad de educación superior. Ahorita, con respecto a lo de las personas que concluyen la educación secundaria, o que vendría a ser la educación básica, más bien tenemos una crisis. En la última estadística que manejamos, se contabiliza que 22 de cada 100 jóvenes no concluyen la etapa, digamos, básica, ¿No? O sea, no terminan la secundaria. En otras palabras, se puede decir que 7 de cada 10, ¿No? Terminan la secundaria de manera oportuna, ¿No? Ese vacío de un 20%, que es propiamente, no sé, que es un porcentaje que va a ir a un mercado laboral, cualquiera que sea, y claro, como requisito básico, te pide haber terminado el colegio, ¿No? Haber terminado la secundaria. Ese porcentaje es el que también me gustaría traer sobre la mesa. Escucha, Kevin está haciendo su disposición para ser ministro de educación. Mira, yo solamente voy a sacar a colación este libro de Nani Peace, que se llama El mundo relacional adolescente. Este es el segundo tomo, en realidad, pero en verdad son cuatro tomos, en los cuales este libro lo que hace es explorar lo que significa ser adolescente en el Perú. Y hay una cuestión bien sintomática, en todos los colegios, unánimemente, se asume que pasar a la secundaria es casi asumir un paso hacia la adultización del adolescente, perdiendo en el camino algo que es muy básico y muy elemental, que es la exploración de la identidad. El colegio, al tratar de uniformizar, de homogeneizar una serie de cuestiones, deja mucho de lado, y pone sobre la mesa otra cuestión, que es justamente las expectativas versus la realidad que manejan muchos adolescentes. Nosotros estamos hablando de la realidad educativa del país, y uno termina el colegio con 16 o 17 años, a diferencia de lo que ocurre en otras realidades, incluso latinoamericanas, ya ni siquiera hablemos de Norteamérica, Europa, latinoamericanas, con 16 o 17 años, el adolescente sale del colegio ya sabiendo que la carrera que tiene que elegir, si es que va a ir a una universidad, va a definir el resto de su vida. Y hay una serie de respuestas absolutas que se tejen en torno a eso, y hay mecanismos dentro del colegio que generan también un control, un castigo, una vigilancia, hablábamos de lo que significaba Foucault y la idea del panóptico, ¿no? Pero es básicamente eso, la anulación de la identidad y la homogenización. Ahora yo digo, ustedes tuvieron espacio en sus colegios para explorar su identidad, identificarse con determinados grupos y saber qué era lo que querían hacer el resto de sus vidas. Mucho, yo quería jatearlo. Sí, yo lo quería ir temprano al colegio. Bueno, digamos, a ver, como para traer a colación la experiencia personal, yo estuve en toda mi primaria y secundaria en instituciones públicas, ¿sí? O sea, públicas por lo menos de San Martín de Porres y de Los Olivos. En esta, en esta, en este cuadro, ¿no? Que que significa estudiar en la, en las escuelas públicas, que tiene salones, en primaria tiene solamente un profesor o una profesora. En la secundaria, sí, hay un control, digamos, de, de que los profesores van rotando, etcétera. Yo creo que a veces, en ese contexto de la secundaria, sobre todo, podría depender mucho del docente, ¿no? O sea, yo he llegado a tener el docente más militarizado propiamente, se puede decir, en que teníamos que llegar el profesor y todos teníamos que estar parados con el libro abierto y teníamos que responder una serie de preguntas, ¿no? Y también he tenido el profesor como que más light, vale decir. No, light no, ya. Pero, digamos, el que, digamos. El más progre. O sea, tengo mejores recuerdos de ese profesor que era, que era como bien cruel. Ah, ya. Que en el curso de arte, como, digamos, yo tenía la posibilidad como de quedarme pintando alguna cosa y los otros, algo así, ¿no? La mayoría optaba por estar en la clase anotando o estudiando algo. No sé qué. El de arte siempre ha sido o el más hippie o el más flojo. Sí. Yo siempre recuerdo eso. Yo tengo buenos recuerdos, a pesar que ese profe era cruel, incluso ese profe nos cortó el cabello. Es que yo era el chico del cabello largo. No, es que dicho sea de paso. Yo, yo era, yo era como. El profesor de arte te cortó el cabello. Sí, me cortó el cabello. Hizo una obra de arte. Es que claro, eso es lo que más recuerdo. Te dejó como pudel. Es que, o sea, justamente, digamos, esta línea del colegio homogenizador, etcétera, tiene que ver con este colegio, esta institución que te dice, no tienes que tener el cabello largo, ni siquiera, no sé cuáles serán las bases legales de esto. Supuestamente, y a ver, yo tengo entendido que supuestamente es para crear hábitos de disciplina. Ah. Y la homogeneidad que es importante para que nadie se te escape, nadie tenga como que esa salida de decir, no, yo puedo salir de esto, ¿no? Es como The Promised Land, ese anime. Y bueno, dice que no ven anime, yo tampoco, pero quería decirlo. Pero sí. O sea, es un campo de concentración. A ver. Pero, 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 antes que sigas. Sí, sí. Yo quería hacer una pregunta acá al señor Zabaleta. ¿Puede decirnos por cuántos colegios ha pasado? ¿Yo? Sí. Dos. Dos. Y no ha generado ningún tipo de identificación pasando por dos colegios. Ah, buen punto, buen punto. Ok, yo tengo. Sí, sí, sí. Entonces todo lo viene en un colegio. Sí. Y ahí están cuatro colegios. Ok, es, es un buen punto. O sea, es el buen punto. Y nunca me hallé en ningún lugar. Yo como Argueda, perdón. O sea, yo me detestaba en el mundo indígena y me detestaba en el mundo, en muero blanco, como dice Argueda. O sea, yo no le llego a un espacio. O sea, por ejemplo, bueno, mi, mi colegio se llamaba, se llama Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Un saludo para la gente. Por ejemplo, no pude, o sea, yo no creo tener ninguna afiliación con el personaje, incluso, ¿no? Es que no creo que nos hayan adoctrinado en ese sentido. ¿Te refieres con Cáceres? Claro, con Cáceres. O sea, no, no, no hubo ningún tipo de educación propiamente inclinada al cacerismo, o por lo menos a conocer la historia de Cáceres. Antaos. Qué bien etnocaceristas, se viene, se viene. Antaos, no salía. La cosa es que, claro, mira, yo creo que, yo creo que eso, conocí igual, crecí con mucha gente, al fin y al cabo, crecí con mucha gente, pero no creo que hayamos tenido de repente lazos tan grandes, ahorita que saco la cuenta. O sea, sí podíamos reunirnos, ¿no? Con cada cuanto, pero no hubo lazos en ese sentido. Más bien, yo quiero traer a Colosión antes que se me vaya esta idea. Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, hubo igual una corriente educativa que fueron los jesuitas, que cuando hablemos de la historia podemos tocarlo. O sea, los jesuitas, por ejemplo, llegan a ser no solamente una, un tipo de escuela, un tipo de institución educativa, sino llegan a ser una sociedad. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, a veces las instituciones, mientras que la educación está menos estatalizada y está menos difundida, la educación es más pequeña y se crean grupos más como que, digamos, unidos, un lema. Hay mucha gente que de seguro tiene a muchos de sus colegios como referentes, ¿no? O sea, más que todos los colegios. Hay gente que a la hora de salir, claro, ¿no? Los del Villamaría, los del Marscam, que yo no conozco a nadie de ninguno de ellos, pero claro, ¿no? Están los maristas, no sé qué. Entonces, o los del Guadalupe, de repente, también como que ese tipo de sentido tradicional. Ahora, o sea, ahora, respecto a lo que tú mencionas, justamente, los primeros colegios que llegan aquí al Perú son justamente de órdenes religiosas y eran los primeros en usar uniforme. Entonces, el uso del uniforme se remonta a esa época como referencia de hasta símbolo de estatus. O sea, porque claro, no eran todas las personas las que podían acceder a este tipo de colegios y usar uniforme era como que un símbolo de estatus. De un tiempo a esta parte, el uso del uniforme, pues, se ha cuestionado, se ha puesto en debate y han surgido miles de hipótesis, ¿no? No, y dato curioso, o sea, en el contexto de la independencia, vamos a decir, claro, existían estos estos colegios pre-republicanos, ¿sí? Que estaba el, por ejemplo, el Convictorio de San Carlos, estaba propiamente San Fernando, cuando antes de ser propiamente republicano, y los dominicos igual tenían sus instituciones, pero más bien el uniforme, lo curioso, es que todos vestían diferentes. Entonces, tú podías caminar y podías ver al alumno y reconocías de qué institución era. Claro. Eso era lo curioso. Y si ven, si vemos a Pancho Fierro y a sus dibujos, ahí nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si vamos más atrás? O sea, a ver, vamos un poquito a desentrañar. Yo quería hablar de la educación militar, porque yo estoy en un colegio militar. O sea, mira, vale. Usted se ha metido con los dominicos. Ok, no, vamos más atrás en el sentido también, propiamente de, de igual, Grecia, Roma, en ese contexto. ¡Hala, mierda! ¿Qué hora voy a hablar de mi colegio? No, lo que pasa es que para mí lo más curioso de esta historia de la educación es, es la cuestión de la privatización de la educación. Ya. O sea, propiamente los liceos, propiamente las academias de la época griega, eran instituciones privadas, que se le, había un tipo de compensación económica y así. No en todas las polis griegas, ¿ah? Los espartanos, por ejemplo, la educación era estatal, pero con fines militares, que era donde quería llegar. Exacto, a eso iba, a eso iba, iba, a eso iba, a eso iba, justamente a eso iba, ¿no? Qué curioso que justamente la vía pública sea la vía que te produce un estudiante, vale decir, ¿para qué? Para la guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, justamente ese contexto espartaco es el que quería. Espartano, 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 quería, quería mencionar. Claro. Merlín, ya, sí, ahora sí ya puedo hablar, ¿no? Privada, privada. Ahora sí ya puedo hablar. Story, 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 estamos en historia. Sí, déjale Merlín esa parte. Story, historia. No, o sea, lo que pasa es que acá hay que entender algo, o sea, la educación vista de una forma cruel es algo que acá viene de papi Foucault, papi peladito, ¿no? Que te dice de que la educación, así como la cárcel o estos espacios punitivos son algo que se llama la ortopedia social, es te educo o te formo o te corrijo para que seas alguien útil al sistema, ¿no? O sea, te corrijo en función a un sistema que te necesita útil, ¿no? La escuela es un espacio de ese tipo. Ahora, con eso no estoy incitando una revolución ni nada, mañana, mañana toman el colegio de los chibolos, no dicen, no, por Foucault, no, 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 sino que hay que entender también que dentro del contexto lo que busca no se rapa, ¿no? Movimiento Foucaultiano, ya. Claro, ¿no? Y y y y la lectura Foucaultiana de esto es de que el estado necesita de este tipo de instituciones para poder asegurar su supervivencia, ¿no? Porque imagínate que se cree una escuela crítica del mismo sistema que le da de beber, ¿no? Entonces ya entra la contradicción y eso se puede hablar de las cosas que justamente estamos comentando hace rato, ¿no? De cómo la educación bien hecha es prácticamente un absurdo en función al estado, ¿no? Sería muy difícil de que se 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 congracien. Entonces, todos estos colegios que tienen esta visión formativa, ¿no? Ya sea preuniversitaria, militar, ¿no? Tienen esta orientación buscada a ser útiles para un elemento de estado, ¿no? Ahora. Que tienen que funcionar de acuerdo. O sea, esta utilidad también pasa por cierta visión de algunos colegios que no apuntan necesariamente a ser útiles a este estado y a esta realidad, sino a una realidad más bien internacional y son los colegios AIB, por ejemplo, ¿no? AIB, sí, sí. Con bachillerato internacional. Me tocó trabajar en alguno, en algún momento, y la visión era prepararlos para que se fueran. Porque esta realidad no es suficiente para ellos, entonces hay que prepararlos en eso, ¿no? Eso está en este libro del IEP, ¿de qué colegio eres? También. Yo sé de paso, ¿no? Efectivamente. Era la idea de que, no, ¿para qué te vas a educar acá en la barbarie? Tienes que irte a, no sé, a Francia, a Inglaterra, ¿no? Claro, entonces, puede ser un colegio distrital como muchos de los que hay en Lima, en los diferentes departamentos que hay en el Perú. Lo que sí es necesario resaltar, y aquí es donde meto otra recomendación más, es este librazo, que es Diario Educar de Constantino Carvalho. Dicho sea de paso, Constantino Carvalho, el rey fundador de los Reyes Rojos, ¿no? Colegio alternativo, que en su momento fue visto con exotismo, y que Constantino Carvalho, además, como gran reformador, pensaba también que el deporte tenía que estar unido a la escuela, y es por eso que dentro de los célebres alumnos del Colegio de los Reyes Rojos, estaba nada más y nada menos que Paolo Guerrero, Paolo, José Paolo Guerrero González. ¿Ah, él es de los Reyes Rojos? Claro, becado, él va al Colegio de los Reyes Rojos, y es un alumno célebre de ahí, ¿no? O sea, evidentemente él después ha dicho en el colegio, nomás, pero el tema es que lo que hacía Constantino era apelar, en principio, a una educación alternativa al sistema, que de ese momento se estaba hablando, estamos hablando de los años noventas, donde se produce una neoliberalización tremenda del sistema educativo, y los resultados los estamos viendo ahora, bueno, hay una burocratización tremenda del aparato estatal, y bueno, sí que seguimos hablando del currículo, tenemos para hablar un montón de cosas, pero algo que se anula en las escuelas, y que Constantino pone a colación, y lo dice aquí abiertamente, es la pérdida del debate, la pérdida de justamente los usos lingüísticos para generar ideas, para generar argumentación, y para vernos todos con la horizontalidad que no te permite la escuela tradicional, la escuela tradicional es vertical, es jerárquica, y aquí hace otra anotación Constantino, y es, hay que dejar de ver justamente a la escuela pública como la escuela de los pobres, y a la escuela... la visión que a mí me pusieron, y a la escuela particular como la escuela de los ricos, sino a la escuela como un espacio de encuentro en el cual se construye Ciudadanía. Pero esa diferencia entre la escuela particular y la nacional de pobres y de ricos, mira, yo vengo de vida salvadora, allá esa diferencia es muy corta, porque ahí tienes por ejemplo colegios particulares, que son una casa, que es una jato, que la directora vive arriba, y los dos otros pisos son colegios, primero piso primario y segundo piso secundario, ¿no? Y, y la gente sabe incluso de que ese colegio es malo, pero igual los meten, igual los ponen, porque hay esta idea de que no, como es privado, debe ser mejor, ¿no? Debe ser mejor. Yo he visto, me ha tocado un par de veces estar por ahí, o sea, tú tenías a, a un profesor que dictaba como cinco cursos, cinco cursos totalmente disonantes entre sí, ¿no? Y, y los profesores eran pepucha, los hijos de la directora, ¿no? Era una locura, era, era una, una locura. Pero ahí, por ejemplo, entra a tallar otra vaina, o sea, que es justamente la que menciona este libro, que no lo he traído porque por alguna razón desapareció de mi biblioteca, es de qué colegio eres, del IEP, en el que menciona, claro, hay colegios particulares, pero no es tanto el colegio particular, hay una frase que se menciona en ese libro y que también es un resabio común, que es, el alumno es el que hace al colegio, no el colegio el que hace al alumno. Eso también ya me parece esas frases justificadoras. Pero aguanta, pues. Pero aquí, o sea, pero aquí está la gran contradicción, porque claro, tú dependiendo de qué colegio vas, no vas solamente al colegio a recibir los cursos, sino a hacer un capital social que te va a permitir en el futuro poderte sustentar. Y claro, él menciona dentro de este libro, o los investigadores mencionan de este libro, que justamente quienes ocupan los puestos de poder en el Perú, en las principales empresas, son de más o menos los mismos colegios, y esto no es casual. Si no me equivoco, en la introducción de ese libro arranca con una reunión de políticos, y dice, no, él es primo de tal, sobrino de tal, se conocieron en el colegio. Claro, capital social. Claro, claro, ese es el libro está orientado justamente a las relaciones de élites en las escuelas de clase alta. Claro. Claro, pero es allá, por ejemplo. No, pero te digo. Acá mi promoción, no, el de allá está preso, no. El de allá ha robado, no. Es que existe esta idea de que en tu CV, el simple hecho de que figure colegio particular versus colegio nacional, ya es un plus. O sea, o que es visto por determinadas personas que seleccionan, como, ah, ok, como que este no es de colegio nacional. Cuestión con la que yo estoy en absoluto desacuerdo, por supuesto. Claro. Pero claro, cuando ves esta visión, y esta visión de la gente que tú me mencionabas hace un ratito, de el ver al colegio preuniversitario más bien con buenos ojos. Uf. Versus ver al colegio preuniversitario como para mí, o sea, una máquina repetidora, anuladora de todo tipo. El colegio preuniversitario es a la miércoles, ¿no? Es una trituradora. Para mí sí, es una trituradora. Es una machacadora. Yo he chambeado varios años para un colegio preuniversitario. Pucha, si lo digo, amanezco como suicidado con veinte balas en la espalda acá en los pantanos de Villa. Y con una hoja de alternativas múltiples clavadas en el mundo. Claro, atrás, ¿no? Ahí en el poto, como bandera de una isla, ¿no? Y a su madre, es bien jodido, es bien, bien, bien jodido. O sea, la forma, yo lo veo así, ¿no? O sea, vas a matar once años de tu vida, primaria y secundaria, porque el sistema preuniversitario no solo es de secundaria. O sea, ya ahora ha llegado hasta el punto de primaria. Claro. Entonces, yo veo chiquitos de tercera y primaria que están haciendo trigonometría. Huevón, tú hacías trigonometría de tercera y primaria. No, yo me comía los mocos de esa edad, comía goma. Pero es que. Me atoraba con uju. O sea, pero es que, insisto otra vez, y esto también lo menciona Constantino aquí, el sistema que tenemos, ¿ya? Ese sistema tan dado en los exámenes de admisión de selección de alternativas múltiples y demás, pertenece a un esquema betusto heredado de las escuelas militares norteamericanas, que lo que hace es jerarquizar y clasificar y anulas cualquier posibilidad de evaluación posterior. Porque, claro, son además preguntas tramposas. O sea, entonces, si a ustedes les ha pasado, era como que todas las anteriores. Ah, esa es una desgracia. Cuando te ponían todas las anteriores, tú ya las dudabas, por más que estuviese seguro. Y aquí me viene otra pregunta aquí. ¿Es realmente posible evaluar seriamente un control de lectura y medir justamente la capacidad de comprensión de lectura de un grupo de estudiantes con alternativas múltiples? Senadores, votemos. Yo digo que no. Yo tampoco. Definitivamente. Comparto la respuesta. Yo me inserciente. Lo que pasa es que justamente este tema está, digamos, es un problema evidente y es un problema que, claro, lo ha estandarizado al fin y al cabo la universidad peruana. O sea, fuera de, digamos, de este contexto, o mejor dicho, dentro de este contexto ya de proliferación de universidades públicas, etcétera, está ese estándar, ¿no? Ese estándar noventero, ochentero, del marcar y marcar y marcar. El colegio va a hacer lo que la universidad demanda para ingresar, necesariamente. Mira, ok, y este tema del colegio pero universitario, incluso, en mi caso, yo no le haría tanto discurso detrás. O sea, no lo no haría la problematización amplia. ¿Por qué? Porque en esos colegios preuniversitarios, por lo menos, ya sabes a qué está yendo tu hijo, a qué está yendo el niño a estudiar. Aunque el niño, de repente, no pueda tener idea. En el sentido de que, digamos, para la respuesta más difícil es, ¿cuál es la función de la escuela estatal promedio? O, digamos, en general. ¿Me dejo entender? Por eso, el debate de conversar sobre la función de los colegios preuniversitarios vía, me parece más sencillo, ¿no? Su función es que el alumno ingrese. Sí, claro. Es exitoso, ¿no? Digamos, es tema de números. Pero, mira, ahí sí yo creo que no es tanto así, ¿eh? O sea, ya, la función de la escuela nacional como tal es alfabetizar. O sea, que que tengas algo algo en la cabeza. Yo tengo esa idea porque, como tú dices, no hay un objetivo como tal. Claro. Te alfabetizo, sabes algo, conocerás. A ver, a ver, el ministerio debe tener alguna. Claro. Algún papel que diga algo. No, pero está mucho, yo creo que está al menos más estructurado. Más bien, a mí lo que me parece problemático son las, este... Los pre. Los pre. O sea, en los pre es la anarquía. Yo te digo por experiencia, en los pre es la anarquía. O sea, tú no tienes un plan. ¿Sabes cómo le dejan al profesor sus clases en pre? Te dicen a inicio de año, arma tu currícula, arma tu malla. Tú puedes hacer tu malla y nadie te llega a supervisar. O es muy raro que te supervise. Pero es el ambiente, al fin y al cabo, privado, ¿no? O sea, no hay colegio público que sea pre universitario, ¿no? O propiamente... No, porque es una es una machacadora, es una claro, o sea, al fin y al cabo, el colegio pre universitario es un colegio configurado para una función. Ahora, dentro de todo esto hay un gran matiz y que es el currículo nacional que hay detrás. El que tenemos es un currículo basado en capacidades y competencias. Un currículo por competencias, ¿no? En el cual todo se mide, todo se tiene que ir, o ver reflejado, por lo menos, en una rúbrica. Y aquí entran las subjetividades, ¿no? Justamente qué tanto puedes realmente llegar a las capacidades o a las competencias que te está pidiendo el currículo con un examen de alternativas múltiples. O sea, claro, evidentemente el objetivo es ingresar a la universidad. La universidad está adoptando, luego de ya tiempo, el sistema por competencias. Pero digamos que este desbalance que existe entre colegio y universidad y primeros ciclos versus carrera es altísimo. Y te lo digo yo, o sea, con conocimiento de causa, porque a mí me ha tocado enseñar a nivel básico, a nivel superior y a nivel posgrado. Y las diferencias entre los tres son abismales. Pero abismales en materia crítica, en materia argumentativa, en materia incluso investigativa. No se les enseña a investigar a los chicos en el colegio. Yo no quiero ni saber cuál es la realidad de, o sea, en un colegio preuniversitario. Me ha tocado trabajar ahí, al igual que tú, en algún momento. Y coincide, es una trituradora. Y insisto, no es culpa de los profesores. O sea, aquí entra otro tema. Es la institución misma la que te obliga. O sea, yo he conocido casos de profesores jóvenes que salían recién de la universidad que tenían así ideas. Claro, son tus primeros años. Sociedad de los poetas muertos, así, ¿no? Claro, olvídate. Y claro, después de unos meses tú te das cuenta de que eso era imposible en el ambiente que te tocaba estar. Uno, porque la misma institución te dice, no hagas eso, o sea, marquen, marquen, marquen. Y lo otro es porque los famosos salones pre, los salones, perdón, los salones selección, o los salones élite, mismo te dicen, ¿no? Profesor, marquemos, ¿no? Hagamos esto, hagamos las cosas. Clasifiquemos. Claro, entonces, ya como que ahí tú te das cuenta que en varios años, entonces, quedo con un lapicito. Bueno, en tantos años, en tantos años, en tantos años de ortopedia, ya llega un punto en que tú mismo has internalizado todo eso y para ti es lo correcto. Entonces, yo me acuerdo que había casos de profesores que estaban, querían hacer estas cosas bien, y el profesor se mataba explicándolo bien chévere, y el alumno te decía, ya profesor, pero ¿qué clave es? Claro. O sea, y tú decías, what, ¿no? Ya que estamos, ¿no? O sea, un profesor, o sea, no sé si ustedes que están viendo este programa detrás también son profesores y lo son, les mando un fuerte abrazo y todo me apoyo siempre, por una razón bien sencillida. Un abrazo de sororidad. De sororidad, de solidaridad, de gremial, de todo, porque ser profesor en el Perú es un trabajo administrativo, es un trabajo de aula, es un trabajo pedagógico propiamente y psicológico, porque tienes que hacer las cuatro funciones. Tienes que hacer administración desde la planificación de la clase. O sea, tienes que hacer la clase en sí misma, tienes que medir los resultados, y si es que las otras tres instancias no funcionaron, hablar con el padre de familia para explicarle el porqué del rendimiento de su hijo o de su hija. Y la culpa va a ser siempre tuya. Y la culpa va a ser siempre tuya. No, mi hijo es un genio. Exactamente. Mi hijo es un genio, tú eres el problema. Entonces, todas estas cosas la gente probablemente no las ve porque están enmarcadas en una didáctica del resultado. Lo que pasa es que la gente lo que ve es que el profesor va a dictar clase y nada más. O sea, la gente piensa que esa es la única labor del docente. Y es más, te voy a contar una. En algún momento un padre de familia me abordó a la salida de una clase y me dijo, yo le pago a usted para que mi hijo aprenda. Yo le digo, un momento, me paga la institución. Me paga la institución. O sea, esto no es que yo le entrego a mi hijo y usted me lo convierte como si fuese un combo customizable del Burger King. O sea, yo no voy a hacer que tu hijo sea o tenga las características que tú quieres porque aquí la clase es para todos. O sea, yo dicto la clase, los chicos aprenden, se hacen preguntas y ellos llegan a la respuesta. Yo no le voy a dar una respuesta absoluta. Pero hay padres que quieren que el hijo salga así preformateado de acuerdo a lo que ellos quieren y creen que la educación es un servicio justamente al servicio de los intereses de ellos y no en base al descubrimiento de la identidad. Otra vez, otra de las cosas que también creo que se nos ha escapado. Identidad, adolescencia. Esa es otra de las cosas que creo que se nos ha escapado que es cuando hay ciertos cursos polémicos, sobre todo los de letras. Hoy no. Cuando entran en choque con la cosmovisión del padre. Uy. Uf. Te ha tocado. Bueno, no te digo que me terruquieron en algún momento porque puse el sueño del pongo. A mí me quisieron una vez vetar por hablar de la evolución. ¿De la evolución? A ese nivel, mira, imagínate, yo estaba en Florencia, siglo cuatro, creo ahí. ¿Por qué? ¿Qué le dije? Porque decía, ¿cómo usted iba a hablar de la evolución si está científicamente comprobado que venimos de Dios? ¿Cuándo? Cuando dice científicamente comprobado. No, sí, yo dije, ¿dónde está Mausán? Debe estar por acá atrás, ¿no? No, o sea, no, o sea, de hecho en la clase se habla, en esa clase particular de la de la postura creacionista y evolucionista como para mantener un equilibrio, ¿no? Pero había gente que se quejaba. Y hay temas que son picantes así, ¿no? Está el tema de la evolución, el tema de las de de la revolución rusa. Ajá. ¿Qué hace hablándole de marxismo a mis hijos, carajo, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo además le vas a explicar, no? Está el tema, en Perú, ni hablar, el tema de Velasco, que siempre es muy picante, el tema de Sendero, que también es muy, muy. ¿Te das cuenta, por ejemplo, que el tema de la guerra interna ni se habla en las escuelas? Yo tengo una hipótesis de por qué no se habla, porque es incómodo, y dos, porque muchos profesores no se quieren quemar. O sea. Yo he escuchado eso de profesores mismos que que rehuían el tema a propósito, o lo tomaban muy rápidamente. Por ejemplo, los chicos pasando como una especie de censo, ¿no? Muy pocos sabían que en los años sesenta habían guerrillas campesinas. Muy pocos tenían una noción de qué era Sendero y ni hablar de la MRTA. O sea, estaba como que en cero. Solamente era un datito en la pizarra, ¿no? Años tales, hubo este problema, terrorismo, bla, punto. No se habla más. Pero hay un, o sea, hay un tema de vacío histórico ahí, de marco cultural. Justamente el otro día hablaba con Ricardo Bedoya aquí, y... Oye, Nego, estás de profesor, parece... Tú estás haciendo ahí... Recuerda, en colegio. Ya, ya, ya. ¿Colegio? Sí, mucho profe, ya, mucho profe. Ya, ya. Yo quiero ir, pero no, no me dejes. Ya, ya, no, no, yo... Bueno, solamente, o sea, es como que el marco cultural de los chicos hoy en día se ha reducido tremendamente. Y eso tiene que ver porque han habido estímulos alrededor que los han ido anulando, ¿no? Querías que habláramos sobre anécdotas de alumnos, ¿no? Primaria, secundaria... Tus anécdotas como alumno. Como alumno fui, a ver, es que no tengo una anécdota en particular, o sea, yo fui un chico que no estuvo ni con los populares, ni con los menos populares, era... Es más, nos decían... Yo tenía un grupo de amigos que nos decían los mafiosos, porque éramos de los primeros puestos en la promoción, decían que éramos como que los autores intelectuales de las cosas medio turbias, y claro, era como yo era afanado con la revolución francesa, y mi otro amigo con la revolución rusa, hablábamos de estos temas, y claro... Pero en ese contexto te ponen los mafiosos por ese susto. Porque éramos, o sea, parábamos los tres juntos, para arriba y para abajo, mi amigo Bill y mi amigo Rolando, les mando un saludo si es que están viéndolo, pero nos decían así, ¿no? Porque parábamos así, y siempre parábamos con los profesores, o sea, nuestro tema de conversación no iba con los chicos de la promoción en sí mismas, sino con los profesores. Algunos ya nos tildaban de pateeros, de... De no sé. Ah, ya, tú eres a los que le hacíamos bullying nosotros. Sí, al que le tirábamos libras. Probablemente, probablemente, sí. Yo comencé con ese tema de etimología, ¿saben por qué también? Porque la etimología colegio, o sea, digamos, han escuchado colegio de abogados, colegio de ingenieros. Claro. O sea, propiamente el colegio es como, digamos, es el tipo de asociación o corporación de personas de la misma profesión. Por eso hay colegios de abogados, colegios de ingenieros, etcétera. Claro, y entonces más bien yo me ponía a pensar, o sea, ¿por qué lo llamamos colegio, sí? Si en teoría no estaríamos llevando el mismo, no sé, el mismo trabajo. Y sin embargo, sí, ¿no? Sin embargo, esta idea del colegio homogenizador, esta idea del colegio uniformado, con lo del cabello que yo ya comenté, y con lo de incluso la ideología de cada uno, que propiamente tiene que ver con el curso de educación cívica, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, uno de los cursos, no sé si hasta ahora se seguirán dictando, esos cursos propiamente donde la esfera ciudadana, donde la esfera ética, está sobre la mesa, ¿no? Justamente, digamos, solamente voy a traer a colación el hecho de la historia de las primarias y las secundarias. Lo que pasa es que es que propiamente es un fenómeno del siglo XVI, o sea, y lo más curioso es que sea un fenómeno religioso. O sea, se da en la reforma protestante cuando hay una, hay un camino aparte del cristianismo, en que los jesuitas y salesianos tienen sus propuestas educativas, y es la que tiene que ver, por ejemplo, con la idea del examen, ¿no? Los jesuitas fueron propiamente quienes estandarizaron esta cuestión que ahorita han estado conversando, de esta idea de cómo tú calificas, cómo tú tienes los indicadores propiamente para evaluar el buen funcionamiento de tu trabajo, ¿no? En el caso jesuita no se, digamos, no se iban tanto a lo del proceso, sino más bien al resultado, y hacían una especie de control de calidad, que es probablemente el examen, ¿no? Y en el caso salesiano vendría a ser esta idea de el orden, el silencio, el respeto como a la autoridad, ¿no? Que al fin y al cabo, yo creo que ahora comentando las anécdotas y los tipos de educación básica que tenemos, más o menos somos herederos de muchas vertientes, o sea, propiamente los salesianos nos ha llegado por un lado y por el otro, y en, digamos, y lo de la contrarreforma, ¿no? Y en la línea de la contrarreforma está, está Comenio, que digamos, la educación era más vista como como esta especie de, ¿cómo se dice? Como el de la imprenta, ¿no? Esta especie de que sacas alumnos en series. Ojo, ¿no? Es algo como... Es lo que pone justamente Pink Floyd en The Wall, pues, ¿no? Esta fábrica de alumnos que son todos más o menos iguales. Claro. Y que protestan contra el sistema, ¿no? La educación tiene y es en cierto modo ese rol, ¿no? Siguiendo la línea Foucaultiana, o sea, de hecho, está hecho para sacar gente en serie. Aunque, claro, la línea Foucaultiana es más la línea de salesianos, por ejemplo. O sea, el panóptico, entendido como un espacio en el cual, digamos, el que está dentro se sabe vigilado, pero está libre en esa hora. Tener una educación, digamos, lo que responda únicamente a una sola línea, hoy en día es creo que inadmisible, porque tenemos un poco de todo. De hecho, no sé si ustedes en algún momento les preguntaron a sus abuelos o a sus padres, o sea, cómo es que estudiaron ellos en su época. Mi abuelo, por ejemplo, estudió en la Inmaculada. Él era de la escuela de los jesuitas y me acuerdo que él me contó en algún momento que había examen con balotario, supongamos. O sea, es como que iban a una mesita, sacabas un papelito y sobre ese papelito, historia, historia. Oye, me sacó más de lo que me recuerdo, el balotario. Balotario, le decían así, ¿no? Sacabas la balota y te hacían una pregunta de una especie de sílabo ya predeterminado y en base a eso te tomó un examen. ¿Eso es cierto, abuelo? Mi abuelo hizo eso. Oye, Chisabay, ¿no? En primaria, sí. Claro, es como que, es más, mi abuelo me contaba que había un profesor que era justamente un sacerdote jesuita que no te decía si habías jalado o no, sino que le decía para el crucero de verano, que significaba que te ibas a vacacional, ¿no? Si no respondías bien, ¿no? Curioso lo del balotario es como el examen de admisión, digamos, de San Marcos como de finales de los, inicios de los 50. Claro, mi abuelo te está hablando de año 39-40. Para colegio, ¿no? Para colegio, o sea, para pasar de la secundaria, ¿no? Yo tenía, a ver, no en el colegio, pero sí en la universidad, un profesor, no hemos dicho su nombre, pero es un maldito, que hacía, no, sí, sí, no me dé gracia de acá, que hacía, te ponías tu control de lectura, que estaba sobre 20, y los primeros cinco en entregar tenían más dos puntos y los últimos cinco tenían menos dos puntos. O sea, los que pensaban más. Él quería, creo que quería irse rápido a su casa. Ya. Y era, era una carrera bestial, pues, porque tú estabas entre, me quedo a pensar, y la cago y pierdo puntos, o respondo lo que sea, pero me aseguro con los puntos, este, que ya tengo asegurados y puedo responder dos, tres preguntas, ¿no? Y esa era una, una tortura, pues, porque todo el mundo acababa por acabar lo más rápido posible, porque no querían estar dentro del grupo que va a tener los puntos de pérdida. Claro. Pero, por ejemplo, ahí algunos profes lo tomaban como, estoy motivándolos, pero también los estás incentivándolos. No, ¿cómo hacen esa motivación? Algunos, es que algunos profesores, dentro de su idea, dentro de su sueño húmedo, están, mira, en mi curso qué rápido entregan las pruebas, y miren el tuyo, no. Pero ya, Franco, esos son los profes de lo peor, ¿eh? No, son los peores. Esos que se los eran matones. Y, y, te hacen mierda cuáles, disculpa, casi digo, te hacen mierda. No, dilo nomás. Te hacen mierda. Y, 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 y lo que pasa es que ellos dicen, ¿no? No, que sí, es un buen profesor, ¿no? Yo he visto ese caso de profesores que se preciaban, que se enorgullecían. De jalar. De ser especialmente eso. De jalar. De jalar, efectivamente. Sí, 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 sí. Kevin. Yo. Yo. Hablando de jalar, yo sí tengo, yo tuve muchos cursos jalados en el colegio, o sea, digamos, propiamente no llegué a repetir, pero sí fue como, sí fue como, como, digamos, no sé, fue como de esos años, digamos, ya como para ir concluyendo, fue de esos años como conflictivos hasta cierto punto. Para mí el colegio no fue unos años tan agradables. Cuéntame más. O sea, para mí la universidad de repente fue años más agradables, no sé si por la cercanía o cosas así. ¿Alguna vez jalaste algún curso? Sí. ¿En la universidad? No, en el colegio. No, en el colegio. Sí, en el colegio, sí. O sea, que desaprobaste los cuatro bimestres. Ah, había trimestres, claro. Había trimestres. Ah, en el mío eran bimestres. Ajá. Sí, yo sí, sí jalé. Ah, no, no, sí había bimestres. No, claro, y me fui a vacaciones, o sea, sí, sí. Yo me fui solamente una vez y fue en matemática. Wow. En primero de medio. Oiga, yo nunca me he ido a vacacional, la única vez que ya lo he repetido. Ajá. Imagínate, no sé si es un mérito o no. Es un mérito. Ah, no, 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 no. Todo o nada. No, miento, miento, miento. Sí me fui una vez a vacacional. Lo que pasa es que yo en quinto año de secundaria yo nací educación física. Creo que por obvias razones. Y yo tuve todo el año excusas para no ir a educación física. ¿Ya? ¿Me jalaron en educación física? Me jalaron en educación física. Yo acabé quinto de secundaria pensando que había aprobado todo porque me acuerdo que el último día, el día de la clausura de quinto de secundaria, yo fui temprano, lo encontré al profesor de educación física, le pregunté cómo me había ido y me dijo te he aprobado. Y y me dijo pero tienes que limpiar el departamento de educación física. Yo agarro mi escoba, mi recogedor, fui a limpiar. Buena actividad física. Claro. No, no, no. Era tu señor Millagui. Se me había agarrado porque me mintió, me había jalado. Y te hizo limpiar todo. Me hizo limpiar todo y me jaló. Entonces yo termino del colegio, pasan dos años creo, ingreso a la Universidad de la Villarreal, y me dicen, no, parte de tu requisito de inscripción en la universidad es tu certificado de estudios. No sé si en otras universidades pidan eso, pero ahí sí me pidieron. Sí, sí, claro, te piden. Entonces, este, yo voy a mi colegio, voy a solicitar mi certificado y me dice, usted no acabó el colegio. Y yo, ¿Qué? ¿Cómo que no acabó el colegio? Usted está debiendo un curso. ¿Qué curso? Le digo, educación física. Y yo digo, pero no puede ser, o sea, no me pueden negar mi certificado por un colegio. Me puse cinco vueltas al colegio. Me puse modo negación, me puse modo negación, dije, no me pueden negar mi mi certificado por educación física, ¿Qué tengo que hacer acá plancha? No, si yo la, si yo limpie el departamento de educación física. Y yo este, y yo le digo, pues no, ¿Cómo le hago? Pues no, que tengo que hacer algo, ¿No? Para, porque necesito mi certificado urgente. Y me dice, venga en una semana, porque le vamos a tomar un examen para que pueda dar su certificado, para que tenga su certificado de suficiencia, ¿No? Y yo, ¿Qué examen van a tomar en educación física? No sé, me dice, ¿Cómo que tu examen le ha tomado a su profesor? Y me acuerdo que este uno se hacía, se hacía ese circuito. O sea, es de vay a saltarlas, este. Exacto, lo costaba la canchita, ponía un montón, y de taquese cagarris, esto. Oye, una semana entrenando como Rocky. Pero es que, es que en serio, a mí. Una semana, ahora colegio me contarían a hablar ustedes. Toma, toma, toma. Una semana, quiero, quiero desfogarme, ¿Ah? Una semana entrenando como Rocky, ¿Veo? Saliendo a correr, subiendo las escaleras, puta, así, saltando cuerda, y yo llego al colegio después de la semana chapado, ¿Veo? Sí, llegó chapadazo, ¿Veo? Parecía mi versión de Yoyos. Y llego así recontachapa, y le digo al director, pues ya estoy listo, le digo, ¿No? Ya voy a rendir mi examen, está listo para correr, y resulta que el el profe no no había venido. Y me dice, bueno, entonces, ¿Quién te va a evaluar? Le digo, ¿No hay otro profesor de educación física? No, pero acá está el coordinador, me dice. Y voy al coordinador, y el coordinador dice que usted me va a evaluar, ¿No? Educación física. Ah, sí, ¿Qué pasa? Me dice, bueno, que no he terminado el colegio hace dos años, ¿No? Me falta un curso, ¿No? Ya, ya, anda, cómprete una hoja, me dijo, y me fui a comprar una hoja de jabón. Ni siquiera me dieron una hoja de jabón, está desgraciado, ¿Ya? Me fui a comprar una hoja de jabón, y me dice, escribe todo lo que has aprendido en cinco años de educación física. Yo y mis superbrazos, ¿No? Ya, así, bien, 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 bien workados, ¿No? Empecé a escribir, mira, yo sabía que ni le iba a leer, ¿No? Escribí huevada y media. Esa hoja debe valer oro ahorita. Debe estar en algún lugar del archivo del colegio. Le presenté, oye, el pata, dicho y hecho, ni lo miró. Quince. Usted acaba de terminar el colegio. Dios puta madre, me dieron mi certificado, me fui a la universidad, ¿No? Wow, increíble historia, Marlene. Terrible. Detesto el colegio, no quiero volver nunca. O sea, acá, no, pero aquí fuera huevados, ¿Por qué jalaste educación física? O sea, por Ah, ya, esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿Quién, a ver, alguien que jale educación física? Te odio, Marques, te odio. O sea, es como que jales recreo, no sé, ¿Cómo que? No, es que lo que pasa es que jales lonchera, ¿No? Claro, no fue así, no fue de jalar educación física, o o sea. No, es que en mi colegio, no sé si para bien o para mal, el profesor de educación física sí hacía clase. Porque lo clásico es educación física, ya, jugar a la canchita, era hueveo, era un segundo recreo de dos horas. Ya. Pero justo en mis dos últimos años, me tocó un profesor que sí hacía clase. Y yo me acuerdo con ese, oye, con ese profesor hicimos, ya, acá sí fuera de broma, ya, yo creo que sí fue un buen profesor en cierto modo, porque hicimos lanzamiento de bala. Weón, chibolito de piezador lanzando bala, weón, ahí con esa, no, no, esa no, esa no, esa no. Así como tronchador. No esa bala. Así como tronchatoro, no, que sí estuve así, fla, lanzando bala. Hicimos jabalina. Y yo me acuerdo que en el colmo del, ese es el proceso de descolonización más, más, más exitoso que he visto. Hicimos alterofilia. Ah, o sea. Levantamiento de sí. Sí, qué carajo estoy haciendo. Y no sé, yo, no me gustaba, o sea, yo lo detestaba y encontraba siempre la forma de faltar de colegio a los jueves, eran los jueves. Y. O sea, lo tienes como un estigma, o sea, jueves, o sea, educación física. O si lo jueves subo video también, ¿eh? Sí, eso le pasa, ¿no? Por eso, esa es la razón. Esa es la razón. Jueves subo video. Entonces, es que yo siempre, acá sí me pueden tirar mierda si quieren acá, mirá, por eso está gordo, ¿no? Pero yo siempre me ha parecido que hacer ejercicio es lo más aburrido del mundo. Porque es hacer una actividad, o sea, una actividad que, repetitiva. Yo quiero algo creativo. Disculpen, yo sé que van a tirar mierda. Y sí, estoy gordo. Entonces, este, siempre me ha aburrido. O sea, yo le dije, pero esto no tiene sentido. O sea, es una actividad repetida. Yo sé que acaban de venir las, las musculocas, ¿no? Los Jim Brothers, ¿no? No, no, que no lo entiendes. Yo sí estoy curado de esa huevada, ¿no? Entonces, no, no me gusta, no es lo mío. Yo haría otra cosa. De hecho, yo sí hago deporte. Yo en el colegio militar, que no me han dejado contar mi historia, porque Kevin está y diserte y diserte, no sé qué. En el colegio militar nosotros llevamos este boxeo. Ay, ay, ay. Llevamos boxeo porque fuera un colegio militar, hay de aquel que vaya y se queje con 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 su mamá, con su papá o dirección de una de un problema que hacía algún alumno. El colegio te decía, si tienes problemas, ya, sáquense la mierda, pero no fuera, sáquense adentro, con guantes y con un árbitro. Entonces, nosotros llevamos boxeo. A mí sí me gusta el boxeo, debo decir. O sea, versión Takanaku y colegio. Puta sí, pero sí del elemento ritual. Claro. Y toda esa esa actividad, yo me acuerdo que a mí sí me gustó. Me gusta el voley también, pero las otras actividades así de gimnasio nunca me han gustado. Y yo creo que por eso le desarrollé bastante, bastante bronca. Vole sí practico, practicaba, bueno, cuando mi rodilla estaba en mejor estado. Y boxeo también, pero lo otro sí, no le entré y le tengo algún estigma y. Pregunta. Y gracias por jalarme educación física. O sea, pregunta así, random, pero creo que necesaria en este punto ya que has mencionado. Dale. ¿Se llegaron a pelear alguna vez en el colegio o agarrarse a golpes con alguien? No, no propiamente pelea. O sea, uno, un par de choques de repente, pero no pelea. A mí me cayó dos veces por sapo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que como cuando yo estudié, yo estudié en Villa El Salvador, mis últimos años de colegios en Villa El Salvador, y fueron un colegio que está en la última etapa de Villa El Salvador. O sea, ese ya es ya ampliación Villa El Salvador. Ahí donde la proporción humanos perros es por cada dos humanos hay ocho perros. Una cosa así. Entonces, este, ¿Qué cosa sucede ahí? Que a la salida había pues mechas de pandillas, ¿no? Y uno de mis amigos del grupo era piraña. Entonces, claro, cuando había a la vez esa la salida mecha, uno iba y venían los otros patas y armaba lío y se armaba como una batalla campal ahí. Era mecha de coles, algo así, de coles diferentes. No, ni siquiera era de coles, era de pandillas. Ok, ok. No, lo que pasa es que sí. Claro, hay mecha de coles. Para mí también fue eso también la secundaria, ¿no? Como que entender las pandillas, que no pertenecía a ninguna, pero claro, ¿no? Se formaban un versus con el colegio que estaba unas dos, tres cuadras. Yo no sé si. Yo no sé si existiría eso hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que mecha por coles. No, yo soy de mis primeros pasitos, ¿no? Dicen, ¿no? No, en mi colegio había una, bueno, eran parte de la barra de la U, o sea, de una de las barras que está ahí en Magdalena, pero claro, o sea, a veces, o sea, a mí sí me tocó pelearme para que no me agarraran de huevo. Ah, eso sí es un clásico, ¿ah? O sea, porque si te dejas, o sea, es como que al menos ya cuando el discurso llega a su límite, llega un momento en el que tienes que. Disculpe, señor, pero me veo en la obligación de guafetearlo. Claro, pues no usé eso. O sea, me acuerdo que estábamos corriendo alrededor del estadio y había un chico que me estaba jodiendo, me estaba empujando y me empujaba y me empujaba y mi papá con esta idea de macho alfa que se respeta me había metido a perder taekwondo. A la mía. De primero hasta quinto de media. Puta, lo mataste, ¿no? O sea, en una vez le dije, tú me vuelves a empujar una vez más y yo te estampo contra la pared. Y el pata, no, ¿qué va a ser, qué va a ser? Entonces, eh, entonces, puta, yo agarré, tomé distancia. Eso es la grulla. O sea, he esperado que el pata se vaya un poco más porque estamos corriendo todos alrededor del estadio, he saltado y lo he calzado acá en el pecho. Ya. El pata se ha ido contra la banca de suplentes y todos ahí han parado. O sea, y el pata se me quiso venir encima y el profesor ahí estuvo, pero nunca más salto remedio. O sea, yo no estoy haciendo aquí apología a la violencia, por si acaso. Estás haciendo apología al taekwondo. Apología al taekwondo. Pero sí, pues, o sea, el tema de las peleas en el colegio, por ejemplo, es importante de tocar porque, pues, también hay como que subcódigos, ¿no? Dentro de esta experiencia escolar en la que uno descubre su identidad también. El soplón, ¿no? Sí. Tú puedes ser todo menos soplón en un colegio. Sí, olvídate. Es como que, dicho ese de paso, bueno, en algún momento les tocó, o sea, formar parte de un gran chongo en sus colegios, de una, de un problema así, gordo, gordo, pero re gordo. No quiero recordarlo. No quiero recordarlo, pero lo que sí me parece curioso. O sea, a ver, no, no, solamente, ya, el único gran chongo fue una vez que nos tiramos la pera en grupazo, o sea, pero. Pero. Grupazo. O sea, claro, una cosa es que falte uno, dos. Y fuimos a comer chisitos. Pero que faltan siete. Dijimos lisuras, dijimos lisuras. O sea, claro, ese, digamos, a ver, voy a terminar con esto. Con esta, con esta idea de la, de la experiencia de la secundaria o de la primaria. Claro, digamos, propiamente el Ministerio de Educación se jacta de que hay mucha gente que sí pasa por la secundaria. No la termina, pero sí pasa, ¿no? O sea, es un fenómeno al fin y al cabo como muy colectivo. Pero, digamos, las implicancias de eso es que, por ejemplo, ¿no? Merlín no haya podido acceder a la educación, a inscribirse a la universidad sin tener propiamente los papeles del colegio. Justamente el término exacto lo, más o menos, lo expone Iván Ilich. Él tiene un texto que es la sociedad desescolarizada, entendida como la sociedad escolarizada, es la sociedad donde la escuela está legitimada por una institución, ¿no? Entonces, actualmente sí, tenemos una serie de instituciones que legitima la educación, digamos, y claro, al fin y al cabo pone en cuadro a todos sus ciudadanos. Hasta cierto punto, mi mirada final y más o menos conclusiva con respecto a la educación, que propiamente no lo tengo tan claro, ¿sí? Pero es la de una institución que al fin y al cabo sí busca la funcionalidad de sus ciudadanos. O sea, sí es una, es que que para bien o para mal, con 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 los matices que tengan las diferentes instituciones, sí hay una, hay una especie de guía con respecto a esto, ¿no? Al chico. Propiamente el colegio o la escuela está relacionado con la pedagogía, en tanto venga de la palabra paidos, propiamente, oye, hoy día estoy etimológico, ¿no? Oye, sí, que te ha poseído el espíritu del IEP, ¿qué fue? Es que la pedagogía tiene que ver con la infancia, o sea, la pedagogía tiene que ver con el niño, entonces, claro, propiamente la primaria y propiamente la secundaria, claro, y eso tiene que ver con la, con un infante, ¿no? Eso sí, por ejemplo, siento que ha cambiado, o sea, hoy en día, según las normas, tú no puedes enseñar en un colegio en educación básica si es que no tienes previamente el título pedagógico, y eso sí me parece interesante, ¿por qué? Porque muchas veces tenías a un profesor de matemática, de lengua, de lo que sea, que no necesariamente había pasado por un proceso pedagógico, entonces, un especialista, un buen especialista, no necesariamente es un buen docente, y ahí hay una buena diferencia. Ese es un muy buen tema, de hecho, los mejores, ya casi voy a sanar bien con la clase, pero, los mejores profesores que yo recuerdo en mi vida, eran justamente estudiantes de universidad, que tenían toda la buena onda del mundo, y toda la emoción para enseñar, a diferencia del tío que enseñaba después, que estaba agobiado, era su tepista, ¿no? Y que te metí un montón de cosas aburridas, ¿no? Pero bueno, ese es otro... Otro tema. Otro tema. A ver, ¿qué me va a cerrar con alguna apotación sapiente, sesuda, teórico? No, 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 es que quería, digamos, tener en cuenta que al fin y al cabo, nosotros no lo tocamos bien, o no lo tocamos a profundidad, esta idea de, claro, ¿cuál es la relación, digamos, entre tu clase social, o tu posición económica? Lo la posición económica con respecto al acceso de la educación. Ya dije, ¿no? Que sí hay un acceso a la educación para, mal que bien, aquí en el caso peruano, sin embargo, estaba recordando estos nombres, al fin y al cabo de políticos o aristócratas también, que no estudiaron en una escuela, o sea, justamente fueron la típica o el estereotipo de estudio en casa, y que claro, su sociedad lo validó como estudio en casa. O sea, sin eso, Washington, Mozart, Tolkien, Schrödinger, Virginia Woolf, o Edison, fueron esos, los tipos que no estudiaron, imagínense, ¿no? No estudiaron en una institución. ¿Hay algún caso peruano? Sí, sí, te iba a preguntar. No conocería, pero digamos, sabemos el caso de Marco Aurelio, ¿no? Como una especie de... Pero Marco Aurelio sí fue al colegio. Claro, no, pero como una especie de conocedor sobre un tema, pero sin tener el título de ese tema, por ejemplo, ¿no? O de repente Gilebrand, ¿no? Ah, pero ese es... Es un periodista, pero no está ni afiliado al colegio de periodistas, no es propiamente... Es más, si tú te das cuenta, o sea, hay muchos periodistas o gente que sale en la televisión que no necesariamente es periodista, ¿no? Ha ejercido el derecho, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 que me parece muy válido también, ¿no? Porque hay periodistas que hablan de economías sin... Y ese tema está como... Ahí interviene algo que es, o sea, el verdadero autodidacta, ¿no? O sea, él es de verdad, no el que Wikipedia y se mete en diez blocos piranoicos y se despierta, ¿no? Dormido, despierta, ¿no? Pero bueno. Eh... Bueno, para cerrar esta velada, para cerrar esta velada, porque Kevin ya ahorita lo está poseyendo el espíritu de Julio Kotler otra vez. Este... Bueno, yo quería, yo quería contar una anécdota chiquita nomás, y yo me disculpo con la burla de Kevin, porque yo también tuve mi primera pera, ahora que estaba recordado, fue bien pava. Yo me tiré la pera yéndome a la granjita de metro. Puta, es la pera más aburrida de este mundo. Ahí viendo, viendo el avestruz dos horas. Bueno. Ustedes se ríen de mi anécdota, pero no saben cuál es la anécdota, ¿no? Ah, es que claro. Es una pendejada. No la voy a contar, no la voy a contar. No la vas a contar. Pero es que claro, está, Gianfranco, la pregunta era si habían tenido un escándalo grande. Ah, espérate, o sea, eso terminó en un escándalo grande. Terminó en un escándalo. Ah, sí. Que lo podremos saber en un siguiente episodio. Y eso, ¿no? Al preview. Más bien, nos estamos pasando de tiempo. Sí. Queremos agradecer por llegar hasta estos minutos. Yo sé que quien está viendo ha pasado por el colegio y ha tenido anécdotas o necesita o ha aprendido de repente aquí un poquito de de algunas reflexiones con respecto al colegio, a la escuela. Así que despierta, dale like, suscríbete, comenta, comparte, y ya nos veremos la próxima semana con otro episodio más de dudas eternas. Gracias. Chau, chau. Ya. 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 ¿Quién lo dice? Yo, yo, yo ya. Ya. Tú lo dices. No, 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 yo ya hablé el final, yo ya dije cierre. Ya, entonces lo digo yo o lo dices tú. Ya, ya lo digo yo, la verdad. Y no se olviden de comentar sus anécdotas de cole, las vamos a leer. Anécdotas de cole, así que vamos a estar atentos con ese tema. ¡Corte! ¡Hoo!